Ok guys, continúen con el class Vamos a continuar la clase chicos High, ¿te acuerdas? High es cabello Vamos a indicarle al cariño Y vamos a poner entre paréntesis cabello Cabello, ok? Bien, uy mira que tengo acá una mano Muy bonita está la mano por ejemplo Así decirlo, ok? Qué bonita, ¿cómo se dice mano? Hand Hand, ok? Mano es hand Hand es Mano, ok? Mano es hand Mano es hand Bien, seguimos, seguimos Vamos a poner entre paréntesis Lo que significa para no confundirnos Ok, y indicamos al niño Bien Ahora, seguimos Uy, ¿qué es esto? Bien, son dos manos No, niño, son dos pies Ok, son dos pies Si no, que le hagan al lado para que se vea el requisito del niño Ok, son dos pies Ok, son dos pies ¿Cómo se dice el pie? Tres Put Ok, es Diez Ok, y ahora, ¿viste esto? Este dibujo de anote Es el dibujo de anote En la nariz Si no, que me dice más grande porque del niño no se ve muy bien la nariz Por eso, por eso, por eso Ahora Ahora, nariz ¿Cómo se dice nariz en inglés? No se is Justo, está parecido con el ahí No No es que no se is No No Ok, que se dice nariz Ok Seguimos, chicos Lo vamos a indicar, pero está muy lejito Ok, ya te indiqué ya como bien Bien Seguimos a un nash Ok Eh, con esta clase vas a practicar esto Mirándote a un espejo, ¿ya? Y pronunciando en inglés los La parte de tu Cueblo Muchísimas gracias Esto sería todo Hasta el día Bien Bien Bien